Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El hermosísimo Estado de Jalisco nos proyecta un gran presidente. Chico viene a montar este que lleva por nombre Pelicón Y vamos a ver la fuerza de ese cliente y la fuerza de la creación El cliente que tiene boquera de fuerza y aquí aparece Tío Verticano y pronunciado sensacional de espectáculo Un ejemplar que pronto despacha a este Participa en la rifa de un paquete de boletos de toro de once del carnaval Tienda vaquera, el estribo, siempre a la vanguardia vaquera Y hoy un punto de la cinta de la tarde, sensacional de brillar Ahí se viene el coño y el consumo Ahí justo en el salir, el cajón metálico intentaba aplicar Intentaba meterle la vuelta Coño Llevando prácticamente todo el color El brazo de cerro Va a despegar tilos ahí Goyo El día de hoy El amigo Goyo Y ahora sí nos vamos con este palo de rancho de cigueras Orgullo del señor Y viene montando el pochas Y viene montando el compás ¡Fuerda! Ahí sale rancho de cigueras con este palo de orgullo del señor Un palo de ventero le mete la mano a pesar Atentándolo fuertemente De los costillones de todo Aguantando la vuelta para un lado Ahí está el amo hacia el lado derecho Metiéndole el cambio Llegando siempre bravo Y viene el aplauso fuerte que se escuche Con nada más de tu plazo que es el espectáculo ¿Sabes algo? Y ahí se bajó Ahí quedó la munda Dice ¡Baila! ¡Nos pregunta! ¡ерьge su papá! ¡De baile sin ver Twitter! ¡Sí, sí! ¡Bla portrayed! ¡Llegandoni! Oh y laies ¡Llegandon no teLEY! El auténtico y original reto del rancho de los Tawén son los constructores de Abutlante, la gran gitana de Colino Montador y al fin no es el eterno, sino lo importante de esta divisa porque en esta fuente de la ciudad y ahí mediante se dice el revuelo que viaja en dirección siniestra ahí está el repetido reparo y el giro simultáneo ahora en el quetio metido por el lado derecho ahí está el tic-tac en el reparo en dirección de la parecidia pero no fueron tres tiempos por cada lado y para de descortar esto está bailando, está suavizado dejando de mirar, zapá, pulga, pulga volvides en el piso y así lo hace ya el tirote de Colina el tic-tac en el piso y así lo hace ya vamos a la punta, vamos a la jugada muchachos tabaquera en acción se viene a una jugada se viene a una jugada en el piso del recho salvo el bote vamos a la jugada muchachos a la jugada muchachos con la jugada muchachos de esa jugada y por lo de Pachín cuando les van a don de Colima apuera ahí se llama el rato al rato de la puerta cruzando la gente el mejor mecanismo en el campo por el lado izquierdo, está ayudando al campo perfectamente en el mundo Rafa ya está llevando, vamos, un grito y está manteniendo la figura mientras es el rojo la pierna intentamos de cualquier forma, poco a poco, ya bajando la intensidad poco a poco llegando a nivel de cero y ahí ahora sí, señores, las soluciones ahora sí, señores, las soluciones ¡Ah! ¡Ay, ay, relágalo! ¡Ay, vamos, rápido! ¡Rencho, qué bonito! ¡Y qué bonito lo bajó! ¡No, no, 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 no! se aprueba finito lo sabía también, lo están mandando volar la está perdiendo el pollo de ferrería ¡De la manera! ¡Bien! No te cuente, te quedaste a la derecha ¡No, ya no se cuente, adrián! ¡No, ya no se cuente! ¡No se cuente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!